En la reunión de presentación del proyecto del Gran Centro Comercial para San Gil, hizo presencia el vicepresidente de la empresa Carrefour, el francés Pierre Partaud, quien fue claro en explicar que agradece la invitación a conocer el proyecto y precisa las particularidades que estudiará la empresa para llegar a San Gil. Como todos estamos mirando que tan viable sería algo, digamos, comercial a nivel de San Gil. A partir de aquí el área depende mucho del estudio que nos puede resultar. Es primero un estudio de, digamos, aglomeración, población, poder adquisitivo, un estudio económico que nos permite definir cuál sería un área correcta e ideal. E insiste que por ahora observa con detenimiento el proyecto. Todavía estamos mirando, estamos estudiando, apenas estamos con el primer borrador de lo que podría ser un proyecto, ahora tenemos que ver efectivamente los estudios y ver la viabilidad de este mismo proyecto, de lo cual estamos en una primera etapa. Nos invitaron a estudiar efectivamente un proyecto que se está realizando y desarrollando, de lo cual en ese momento no tenemos ninguna, ningún datos, ningún estudio. Es una invitación que recibimos y donde tenemos que meternos a trabajar para ver efectivamente el interés que podríamos tener y la viabilidad de este mismo proyecto. El vicepresidente sostiene que aún no hay decisión de participar en el proyecto, por eso habrá que esperar más tiempo. Es un proyecto global, de lo cual darle una visión propia sería un poco riesgoso, porque estamos hablando de un proyecto global, hablamos de un centro comercial, hablamos de centro recreativo, de lo cual somos dentro de ese proyecto. El empresario de Carrefour sostiene que su empresa internacional tiene sucursales en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y en otras ciudades intermedias como Girón, Zipaquirá, Río Bacha y Barranca Bermeja.